Sí, un fan press que se organizó a partir de la visita de Villa General Belgrano, en realidad de Córdoba, en Rosario, surgió la posibilidad de invitar un grupo de periodistas de medios especializados a que recorran Calamuchita y por supuesto dentro de Calamuchita que recorran también por supuesto Villa General Belgrano, que de hecho van a dormir en Villa General Belgrano, así que la importancia de esto, de tener periodistas que vengan y vean, no solamente que tengan una pauta y que además les contemos nosotros cómo es Villa General Belgrano, sino que vengan y lo vean, creemos nosotros que la mejor forma de transmitir una sensación, de transmitir una experiencia es vivirla, así que por eso es que ellos están invitados hoy y van a hacer un recorrido por todo Calamuchita, van a estar dos días alojados acá, van a hacer un recorrido por Calamuchita, ahora van a ir al Peñón del Águila, a la Cumbrecita, van a estar en estos días haciendo también paseos náuticos, pasando por todos los pueblos de Calamuchita, excepto no creo Yacanto que se bajó ayer a último momento por cuestiones de Yacanto, pero el resto de los pueblos los van a visitar y van a ser, en cada pueblo van a tener una actividad distinta, tratando de cada uno de los pueblos de mostrar cuál es su fuerte en la temporada, o cuál es su fuerte astronómico, o cuál es su fuerte en hotelería, es más, es decir, lo que cada pueblo determine como primordial para presentarle a los periodistas rosales. ¿Trabaja de esta manera Calamuchita como destino, vendiendo el concepto general, más allá de cada particularidad de las localidades? Nosotros desde Villas General Belgrano somos los principales impulsores de que, y lo venimos diciendo no desde hoy, sino desde hace mucho tiempo atrás, sin duda quien lleva, y esto por historia, por tradición, no por nosotros, quien lleva la voz cantante del turismo en Calamuchita es Villas General Belgrano, pero no obstante eso nosotros somos conscientes y lo decimos, y además estamos convencidos de que ni Villas General Belgrano ni ningún destino turístico se salva solo, por decirlo de alguna manera. Entendemos claramente de que para que el turista llegue a Villas General Belgrano primero tiene que elegir venir a Córdoba, después tiene que elegir venir al Valle de Calamuchita porque podría ir al Valle de Tras la Sierra, podría ir al Valle de Punilla, elige el Valle de Calamuchita, entonces dentro del Valle de Calamuchita recién ahí después elige Villas General Belgrano. Entonces nosotros tenemos que tener una uniformidad en la prestación turística, además después por supuesto cada uno se destacará o por la gastronomía o por la arquitectura o por lo que sea que se destaque, pero dentro del contexto general del Valle de Calamuchita y de la provincia de Córdoba, sin duda Villas General Belgrano tiene un lugar privilegiado. Entonces necesitamos que los pueblos que están alrededor de Villas General Belgrano trabajen de una manera no igual pero similar, que trabajen bien, que tengan esta posibilidad de recibir periodistas y de mostrar lo que hay en Villas General Belgrano, lo que hay en la región y por supuesto lo que hay en Córdoba. Así que entendemos nosotros que la mejor manera de trabajar en el turismo y en un montón de otras actividades es trabajar de manera conjunta y que cada uno después pueda explotar lo mejor que tenga dentro de su localidad. Pero necesitamos traer a la gente a Calamuchita, si no la gente puede elegir otro destino, puede elegir otro valle. Una vez que la tengamos en Calamuchita, cada uno después va a saber venderse internamente dentro de Calamuchita para que ese turista que llegó al portal del Valle de Calamuchita se quede en Embalse, se quede en Villa del Dique, se quede en Rumipal, se quede en Santa Rosa, se quede en los Reartes o en Villa General Belgrano. Eso ya es una cuestión interna de cada uno. Pero sí creo en la necesidad y en la mejor forma, que la mejor forma de trabajar es trabajar en conjunto, vender el Valle de Calamuchita y que después cada uno haga lo propio con su pueblo. Rosario sigue siendo una de las principales ciudades emisoras de turistas para esta zona. Sí, Rosario y Santa Fe en general. Por supuesto el principal emisor de turistas es Capital Federal y Gran Buenos Aires y después viene Rosario y Santa Fe, así que es muy importante la afluencia turística que genera Rosario hacia Córdoba. Así que es muy importante para nosotros que tengamos estos medios. Y encima son todos medios especializados. Medios que hemos construido una relación con el tiempo, porque cada vez que presentamos la fiesta de la cerveza lo hacemos en Rosario, cada vez que presentamos la temporada lo hacemos en Rosario, cada vez que la Villa presenta alguna actividad, Rosario es un punto ineludible de la presentación. Así que en estos últimos años hemos construido un lazo muy importante y nos da la posibilidad de que hoy estén acá, de que se alojen acá y de que hayan elegido, por supuesto, dentro del Valle de Calamuchita, alojarse en la Villa y recorrer fuertemente la Villa. ¿Algunas perspectivas con respecto a la próxima temporada que está acá al comenzar? Estamos al caer, pero nosotros creemos que va a ser una buena temporada y lo decimos así, estamos convencidos porque siempre tenemos que encontrar la potencialidad dentro de la situación que tenemos. Hoy la Villa no está exenta de la situación económica que tiene la Argentina, pero esto también posibilita, por un lado, que turistas que habitualmente se irían al exterior hoy se queden a vacacionar en un destino nacional. Y dentro de los destinos nacionales, Villa General Belgrano es sin duda uno de los destinos que tienen mayor posibilidad de ser elegido. Entonces tenemos que ir en búsqueda de ese turista, tenemos que ir en búsqueda de ese tipo, de esa familia que por la contracción económica de la Argentina o por la dificultad de comprar dólares o por miedo a la AFI, por lo que sea, no decide irse al exterior y se queda en la Argentina. Bueno, tenemos que ir a buscarlo. Además de que Villa General Belgrano tiene un estándar de calidad en el servicio y en el alojamiento y demás que lo hacen un destino elegible, tenemos que también aprovechar eso, que hoy hay mucha gente que no se va y hay mucha gente que sale de vacaciones en destinos domésticos. Entonces dentro de los destinos domésticos creo que Villa General Belgrano es sin duda uno de los destinos, hace tres años que es el destino número uno dentro de la provincia de Córdoba. Entonces tenemos que aprovechar ese envión y tenemos que aprovechar que Córdoba está posicionada turísticamente muy bien. Entonces ir en búsqueda de esos turistas que a lo mejor habitualmente se irían al exterior y que este año se quedan acá.